¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Es súper difícil estar aquí, ¿eh? Súper, súper difícil si no pongo el aire, gente. Perdonad por ello, ¿vale? Venga, vamos a darle. A ver, ¿puedo ir por la izquierda? Bueno, perdón, ¿por la derecha por aquí? Y también puedo ir por abajo. Tenía dos caminos. Estamos en la cueva de cristal, ¿eh? A mí estos puzzles se me dan muy mal, ¿eh? Os lo digo. A mí estos puzzles se me dan fatal, loco. Vale. Bueno, he marcado. Es que irla de piedra... Debería pelear con algún nexomon a ver qué hay aquí dentro. Inazuru. Es de viento. Qué bonito, ¿no? Viento me gana, creo. Ahora usa el ataque. Es que... No es efectivo, ¿no? La hierba contra... Bueno. Voy a capturarle. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. De viento. Venga, vamos a tirar esta. Bien. Bien. Inazuru. Está muy bonito, ¿eh? El pajarito este. El orgullo es lo más importante para este nexomon. No lo enfurezcas. Tiene buena pinta, tío. Tiene buena pinta ese bicho, ¿eh? Ese bicho. Eh, mira, cofre dorado. Silvato de agua. Es que... Vale, pues por aquí no es, entonces. Por aquí era siempre... ¡Ey, qué bonito! Faucefan. Este lo conocemos ya. A Faucefan le conocemos. ¿Le mataré con esto? Mierda. No era mi intención matarle. Quería capturarle. Pero soy demasiado poderoso. Vale, por aquí no hacemos nada. Ey, estoy atrapado. Bueno, vamos a combatir. A Bloopish ya le tengo, ¿eh? Hostia, qué hostia le he metido. Vale, level 11. Dos más de vida. Uno más de ataque. Flujo verde. Causa un año elemental de planta y tiene un 20% de probabilidad crítica. Pues ya lo tengo. Flujo verde. Pero si ya lo tengo. ¿Por qué me lo enseña otra vez? ¿What? Es igual deberían corregirlo, ¿eh? Vamos a poner a... Gecoco. Uf, tengo que curar a Gecoco, tío. ¿Tengo elixir? Vale. Habría que curar a Gecoco. Perdón, habría que... Que cambiar eso, tío. Vale, vamos para abajo. Igual hay un boss aquí, ¿eh? Jof, estas cosas se me dan muy mal, tío. Bueno, me lo he marcado. Qué bien se me da esto. Voy a vomitar. ¿Por qué solo podemos movernos en cuatro direcciones? Nexomon. Qué bonito, Noki. No le tengo, ¿eh? Tormenta de pulso. Perfecto. Súper debilitado. Esto le encanta. Vaya perfecta. Ningún exo aún puede resistirse a esto. Nah, pues no voy a darle algo tan tocho, tío. Voy a darle una uva. Vale, exo trampa. 79 con esta, ¿eh? Se la va a tirar. Va. Let's go. Noki. Un exomón anfibio volador con un espíritu heroico. Su principal característica es la seguridad en sí mismo y la lealtad. Qué lindo. Vale. ¿Aquí hay algo? Parece que hay algo, ¿lo veis? ¿What? Hay un cristal enorme ahí. Eso, ya está. Bueno, tengo que admitir que las cosas han ido bastante bien después de todo. ¿Sabes qué, Herrier? No es tan... ¿Habla muy pronto? ¡Os odio! ¡Hostias! O sea, que ahora sí pueden moverse bien por el hielo. ¿Habéis visto cómo se han movido por el hielo? Si ajustamos bien nuestras historias, ¿cómo podemos cambiar nuestros nombres y comenzar nuevas vidas? Espera, ¿qué? ¿Quieres huir? ¿Le he dado a huir sin querer? No, 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 no. Nada de huir. Estamos en agujeros, Herrier. ¿Sabes qué? Tratemos al menos de encontrarla. Tengo una cuerda que podemos usar para ir ahí abajo. ¿Ser la brújula moral aquí? Ah, vale, que en este hielo sí puedo moverme bien. What the fuck. Esquirla oceánica. Esquirla de piedra. ¿Y esto qué es? Esta piedra gigante, tío. Aquí no hay nada. Tío, parece que hay algo. ¿Lo veis? Qué raro. Pues nada, para abajo. Esquirla de naturaleza. Un anexo trampa. Esquirla de naturaleza. What, what, ¿qué he hecho? ¿Se me han curado los Pokémon, quizás? Ah, sí, se han curado. Vale, por la derecha hay un camino. Tarta de fresa. Una tarta en una cueva. Yo no me comería eso. Coral. No me gusta feo. Pero voy a capturarlo. Me la juego una sola vez. Si no lo capturo, adiós. Buah, a la primera. Let's go. Coral. Coral. Estos espíritus libres del mar tienen poderes naturales que recuperan ecosistemas enteros. Se mueven en grupos y vayan donde vayan, los arrecifes de coral se llenan de colores. Es un poquito feo, ¿eh? Es un poquito feo. No te voy a engañar. Vale, a ver. Tengo dos caminos, ¿no? Madre mía. Acá ha mareado como un piojo, chaval. Mírala, está congelada. ¿What? Esa Pidel, ¿quién le ha hecho esto? Tengo un par de sentimientos, Jerry. Deberíamos marcharnos. No vais a ninguna parte. Primer boss. Esta caverna es muy solitaria. Quédate un poco más, gatito. ¿Te imaginas? Un boss. Un tyrant. Ah, no. ¿Quién es esta? ¿Mm? Jerry, es una chica. No hay nada que temer. ¡Hostia puta! ¿Eso qué es? ¿Pero es mala? Vaya, vaya, vaya. Me ha tocado la lotería. Una, dos, tres. Pobres almas. Justo lo que necesitaba. Con tantos rehenes, el gremio no se lo pensará dos veces antes de venir a Pormilla por Nivalis. ¿Nivalis? Eso es un tyrant, Jerry. Minivalis es el invencible tyrant de hielo. Los domadores del gremio nos han estado persiguiendo sin descanso, pero ahora tengo ventaja gracias a ti. No podemos vencer a un tyrant. Tenemos que salir. ¿Qué no? Venga aquí que se lo explico. Qué guapo, ¿no? ¿Que eso sois de verdad? ¿Acabáis de intentar huir? ¿Y qué hay de vuestra amiga, gamberros? ¿O así llamáis domadores del gremio? Qué triste. Hostia, vaya bicho, ¿no? ¡Eh! Esto es el fin. Buah, se lo voy a explicar, ¿eh? Ah, pero esta mitad de vida. Nivalis. Nivel interrogante. Qué poco le he quitado, tío. A ver, barrea absoluta. Toma. Uno de vida. Me cure entero. Venga, me lo ha matado. A ver, ruby. Esto le hará algo daño. Un escudo invisible. He hecho el 25 de la vida actual dulzor. Nos protegerá hasta tres turnos. Mirad el sagrado. ¿Y mi escudo? Hostia, me está pegando una paliza, ¿eh? Madre. A ver, Snush. Danza de hojas. No efectivo, pero siempre me quita lo mismo, tío. Dios, lo que le he dado, chaval. A la platita. Venga, a tu casa. Qué paliza me ha dado. Y solo me ha dado 59 de experiencia, en serio. Un Tyrant me da 59 de experiencia. Sabía que esto ocurriría. Nivalis sigue exhausta por esa otra lucha. Debemos recuperarnos antes de que sea demasiado tarde. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, Atlanta. ¿Estos quiénes son? Acobardándonos en una caverna oscura y fría, ¿eh? Una tumba más que adecuada para terminar con tu triste historia. Bonnie, dame un análisis de batalla. ¡Sí, señor! Calculando las estéticas de Nivalis. Tomando en consideración las variables ambientales. Y llevándome el 2. Conclusión. Patenazo trasero, señor. ¿Me cites? ¿Este quién es? ¿Edward? ¿Cómo sigues encontrándome? Bueno, has congelado un lago entero. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Quién eres tú? Detrás de mí, por favor. ¡Qué diantres! Súper grande, ¿no? El Tyrant. Aquí es donde tú y tu Tyrant nos habéis escondido desde nuestro último encuentro. Acabemos esto de aquí y ahora. Atlanta, el gremio quiere hablar contigo. Nivalis. Vamos a huir, vamos. Están escapando. Deja que se vayan. Esa cosa come gente. ¿Qué diantres es lo que la gente llama un Tyrant? Los Tyrants son una especie de nexomon muy peculiar. Debes evitarlos a ellos y a sus amos, pase lo que pase. Tuviste suerte de que Nivalis estuviese tan debilitada. ¿Vosotros quiénes sois? Ser Edward es uno de los grandes maestros domadores del gremio, igual que Dina. Estábamos cazando a Atlanta y es un nefasto Tyrant. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Por favor, regresa al gremio y cuéntale todo. Puedes tener claro que sí. Hay algo útil que quisiera darte. Normalmente es un privilegio de los domadores de plata, pero te lo has ganado. Por fin puedo utilizar los warps. El gremio ha construido monolitos como estos por todo el mundo para desplegar rápidamente domadores avanzados. Te consejo permiso por usar los warps del gremio. Solo puedes usar el warps aunque tengas registradas. Esa warps de ahí es roja. Tócala para añadir su ubicación a tu red. Será útil. La capital de Parú tiene una warps que ya está activada para ti, así que ya puedes ir inmediatamente. Vale, eso es bueno, tío. Te veré más adelante. Trata de no pensar en los Tyrants. No es un problema tuyo mientras seas un domador de bronce. Cuando vuelvas al gremio habrás completado tu aventura y recibirás tu recompensa. ¿Y esos teleportes cómo los hacen? Yo veo que los Tyrants están luchando entre sí o algo. Tienen una guerra entre ellos. ¿Por qué están luchando? Eso me supera. ¿Por qué tengo que enseñarte esas cosas? Vosotros deberíais volver al gremio con esa cosa del warps. Hazte más fuerte y puede que te contrate de nuevo. Por favor, no lo hagas. ¿El Terenivalis? ¿Ese monstruo ha estado aquí? Tuviste mucha suerte. Lo sabía. Realmente es un Tyrant lo que ha causado este fenómeno. Debemos ir con cuidado. ¿En serio? ¿Un Tyrant? A ver. Escaratic ya lo tengo, ¿no? Madre, la que le he dado. Me va a tu casa, platita. Has encontrado una warpstone sin registrar. Activando a warpstone. Aquí tenemos el mapa, tíos. Esto es lo que yo os decía, que estaría muy bien tener un mapa. Lago helado, ciudad de Parum. Vale, vamos a la ciudad de Parum. Primero... ¿Qué es esto? Oh, Dios. ¿Eres un domador? ¿En serio? Qué antiestético. Mira esto. Por favor, ¿no lo ves? ¿Está terreno evidente? Tu equipo de Nexomon es aburrido en talento, chico. Yo tengo ojo para el talento. Y ahora mismo no veo nada más que una payasada. Pero no temas. Los domadores competentes sabemos cómo enseñarles habilidades a nuestro Nexomon. Así que déjame enseñar tu Nexomon por ti. Por un precio, claro. Enseñarme habilidades. Ah, puedo enseñarles habilidades a mis Nexomones. A ver, ¿a qué coco? Ah, las que tienen, ¿no? Tormenta, pulso, rugido, relámpago. Causa un daño elemental eléctrico. Y tiene un 10% de probabilidad en ningún estado de desorientación. Ah, está guay, tío. Está guay eso, ¿no? De poder aprender las habilidades. ¿Dónde estaba? Aquí. Bien hecho, Jairier. No esperaba menos de ti. Esa es tu recompensa por haber protegido con éxito a tu cliente. 500 monedas, valle perfecta, 2 esquirlas. Meh. Poca cosa, en verdad. No es mucho, pero conseguirás cosas mucho más interesantes a medida que avances en tus aventuras. ¿Podemos hablar sobre, ya sabes, la cosa que trató de comernos? Supongo que te has ganado una lección sobre los Tyrants. A ver qué nos cuentan. Tu, 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 tu. Mira, Nivalis, allá abajo. En este momento, los nexomones de nuestro mundo están luchando en una guerra entre ellos. Están intentando reemplazar al anterior rey de los monstruos, Omnicron. Una criatura poderosa que fue derrotada hace milenios. Durante siglos, casi todos los nexomones han estado compitiendo para ser reconocidos como el nuevo rey. ¿Comprendes? Esta es la razón de que nuestro mundo sea tan miserable. Estamos atrapados en medio de una relícola lucha de poder entre monstruos. Espera, ¿has dicho mil años? ¿Cómo es que no he encontrado un rey aún? ¿Qué le ha estado tanto tiempo? Esa es la cuestión, nadie lo sabe. Y a este ritmo los humanos quizá no se volvían para ver el final de esta guerra. Sin embargo, una especie de nexomones excepcionales han comenzado a extenderse en las últimas décadas. Los llamamos Tyrants. Bueno, hay un montón, ¿no? En el mapa veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual hay 10. La Tyrant es un presagio. Es probable que una de las bestias psicóticas eventualmente se convierta en un nuevo rey de los monstruos. He visto 9 aquí en la ilustración. Y eso es todo, en esencia. Nexomones salvajes alinquilados entre sí, aplastando a los desesperados humanos en el proceso. Pero no te preocupes por esas cosas, Gerier. Tengo un trabajo muy importante para ti, así que por favor, concéntrate. El abuelo, ¿no? Bueno, el mentor. Una petición bastante premiante. ¿Qué ocurre? Iré directo al punto. El orfanato está bajo ataque. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué? Sus intenciones no importan. Debemos detenerlos de un modo u otro. Esto puede ser peligroso. Deberás formar equipo con Ross y con Nora. No debería haber problemas si los tres estaban ahí juntos. Encuéntrate con Ross y no en el orfanato. El orfanato se ha secuestrado por bandidos misteriosos. Debes hacer equipo con Ross y Nora. Por favor, tomad un momento para preparados. Hay un centro de sanación y atiendan en la ciudad. ¿Recordáis? Cuando estéis listos, id del oeste. Contamos contigo, chico. Ha recibido otra aventura relacionada con la historia. Pero hay muchas otras aventuras secundarias que puedes realizar. Busca personas con la estrella, bla, bla. A medida que progresas por la historia, aparecen nuevos personajes de competiciones en zonas que ya conoces. Ey, eso está guay. Tengo 217 de reputación. ¿Cuánto necesito para plata? Estaría guay saberlo, eh. ¿Cuánto me hace falta para subir a plata? Había una warpstone en... ¿Lo de volar? ¿Cómo se llama? ¿Era por aquí? No, por aquí no era. ¿En el hangar? No me acuerdo, eh. A ver. No recuerdo si había una warpstone en el hangar, eh. Pero ¿cómo se ha caído el hangar? ¿Era aquí? Sí, era aquí. ¿No había una warpstone aquí en el hangar? Tío, me suena que había una warpstone aquí. Pues nada, vámonos. Bueno, puedo ir a las Islas Drake. Y activar la warpstone, ¿no? A ver. Sí, vámonos. Dicen que tengo que ser el tomador de plata para poder ir. Venga, me suda los cojones, gente. Puedo ver parún desde aquí arriba. También puedo ver el declive con Isanti, la descomposición, bla, bla, bla. No me deprimas, eh. Qué ruidoso. Esa mujer canta exactamente lo mismo una y otra vez. Ah, aquí están los de fuego, ¿no? Tengo miedo a las alturas. Espérate. Veinte moneditas, qué poca cosa me dan. ¿Puedes reparar lo de una vez en el primer abuelo? La, 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 la. Ja. Me da un poco de pereza hablar con la gente, no te voy a engañar, eh. Hay demasiados NPCs, tío. Vale, una consola, no hay nada más. Un fantasma. Aquellos que se convierten en aires maestros tienen derecho a una aeronave personal. ¿Pero por qué? Pues nadie lo sabe, porque son especialitos. Son los putísimos amos. Aquí había una salida, creo. Cerrado. Cerrado. Me gusta mucho la música del juego, eh. Viene un fantasma. Ciudad de Ciudad de Inmortal. Vale, que hay algo. Una poti. Uh, nice. Monedas y un cofre dorado. Los dragones pueden ser muy quisquillosos con la comida que ingieren. Aunque la ciudad de las Islas de la Aire probablemente venda lo que necesites. Compañero, sandilo. Bueno, sandillo. O sandilo. ¿Quiere salir? Vale. Islas Drake, ¿no? ¿No hay una Warpstone? No veo ninguna Warpstone, eh. Islas Drake. Wow, así que son las Islas Drake. Voy a hablar sobre una aldea que se pensáis en capturar dragones. ¿Cómo? ¿Cómo? No hay Warpstone cerca. Lo más cercano es la aldea de Lidia. ¡Hostias! Digo, bueno, activa la Warpstone. Y lo primero que me dicen al llegar es que no hay Warpstone. A ver si hay dragones aquí. ¡Stalky! Hostia, pues no le puedo... Este tío me gana, ¿eh? Toma, espabilado. Va, sube de nivel. Dos de vida. Da, da, da. Bienvenidos a Islas Drake. Un buen amor lleva consigo suerte para comida, bla, bla. A ver. Venga, dámelo. ¿Qué es esto? El Iwurl. Vale, este le puedo ganar. Si le pego en Aporrear no le mato, ¿no? ¡Joder! No quería matarlo, eh. Os lo prometo. A ver. Roby. Thank you. Eh, los mejores suministros están en el pueblo Lidia. Ok. ¿Tú qué me vendes? Tía madura, no sé cuánto. Trampas. Comida. Vale, no me interesa nada. Igual puedo llegar al pueblo Lidia ese. Es uno por aquí. Aquí tienes un pequeño obsequio de bienvenida. Muchas gracias, antisoño. Mercado. Qué amables. Los guardas son esenciales. Si aún no puedes usar las guardas, entonces tendrás que caminar muchísimo. Es un camino peligroso, dice. Perdón, viajero. Perdón. Muchos domadores inocentes vienen aquí pensando que pueden lidiar con nuestros dragones. Te importaría demostrar que me equivoco. Cáete. Es level 10. Vale, yo creo que esto le funciona, ¿no? Precisión 0. Venga, fallo, ¿en serio? Ah, no es efectivo. ¿Roca no es efectivo contra viento? Toma, 14. ¿Esto qué es? Grito sónico. ¡Ah, me ha dormido! Me ha dormido, chaval. Pues... Magnitud. Me encanta el ataque de telepatía, ¿eh? Está rotísimo. Es que es muy OP telepatía, chaval. Mira, Magnitud sube al 12. Eso está marcando Magnitud, ¿eh? Magnitud aprendí una nueva habilidad de telepatía. ¿Eso es una broma? ¿Por qué te enseñan habilidades que ya tienes? Bueno, esto es una sorpresa agradable. Eres un buen domador. Ven con cuidado. Gracias, crack. A ver, voy a poner... ¿Hay algo aquí? Muy oriental esta zona. La reputación se calcula con muchos factores. Como el nexomonas únicos capturados, niveles, misiones completadas y demás. ¿Cómo? Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu puntuación. No hay muchos sitios mineros. Bueno, en esta región sí que me tengo que importar la mayoría de las que necesitamos. Vale. Espérate. Supongo que me iré a curar. Antes de seguir. Pum, 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 pum. Es que aquí quiero encontrar la Warpstone. Cuando encontremos la Warpstone ya nos vamos. Y así tenemos una zona más abierta. No te pierdas, querido. Esto es un país vasto después de todo. La ciudad de Lidia está mucho más al norte. En el corazón de las islas. Vale, que hay camino por delante todavía, ¿no? Tío, ¿se podrá volar o algo? ¿Para llegar a esas zonas? Me van a echar, ¿no? ¡Fuera de aquí! Tendría que ser plata, supongo. Han dicho que para el norte. Pero voy a esperar el resto, tío. ¡Tú, tú, 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 tú! Un flan, qué rico. Una fantasma. Qué lugar tan bonito, ¿verdad? Estos dragones son tan temidos como la gente puede hacerte creer. No, soy uno de esos tristes espíritus, niño. Soy un dominador experto igual que tú. Vamos, voy a darte una lección. ¿Sabéis qué? A ver, son fantasmas porque han muerto, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Quita un montón este ataque. Es lento, pero quita muchísimo. A tu casa. ¡Uy, qué bonito está ese bicho! Esto creo que no le va a hacer daño, ¿no? Porque si es de roca... Ah, pues sí. What? No entiendo. ¿Normal es fuerte contra roca? Cansado. Pues nada, cambiar... Eh... De coco es eléctrico. No sé si le va a funcionar. Vale, pero voy a pegarle con el porrear. Bien. ¡Está evolucionando! ¿Mi primera evolución? Se lo marca. Rubio evolucionado en Runk. A level 11, ¿eh? ¡Ah! Sigue entrenando, Gerier. O quizá te alcance. ¡Mi primera evolución! Tenemos a Runk. ¿Cómo le puedo...? ¿Cómo puedo verle? Vale, vamos a poner primero a estos. Base de datos. A ver, ¿cómo pongo los que ya tengo? ¿Cómo se hacía eso? Ah, solo vistos. Aquí, Runk. Ladrones recios y experimentados. Cuando los capturan, no dudan en mostrar sus habilidades de lucha callejera. Rareza común. ¡Hola! ¡Hola! También estás buscando la bóveda secreta escondida en las Islas Drake, quizá. ¿Sabes? Son una llave muy especial para abrir bóvedas. Y sucede que tengo una de ellas. Mi objeto más preciado. Verás, ha pasado una vida buscando un examen muy raro llamado Namancy. Me he obsesionado tanto con él que estoy dispuesto a daros mi llave de la bóveda a cambio de Namancy. Un Namancy en la tundra helada. O quizáis puedes capturar un Dichala por aquí en las Islas Drake y luego hacerlo evolucionar. Vale. Lo intentaremos. Namancy o Dichala, dicho. O sea que hay una bóveda aquí. Yo tengo dos llaves de bóveda, ¿eh? Por aquí no puedo saltar. Son los que da el norte. Pum, 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 pum. Isla de piedra. Intercambio. Un grupo de payasos con trajes raros ha derrotado todo mi equipo en Exxomon. Por favor, necesitaré algunas pociones de alta calidad. Super poción super ETA y supervivir. Madre mía, pero tú no pides ni nada, ¿no, crack? Una laranjita, qué rico. Casi no me ha horno a otro por aquí. Si fuera tú volvería a Parum. Este lugar no es para domar desde tu nivel. No, ¿qué va? ¿Se lo estoy explicando a todo el mundo? Karen, somos diferentes. Quiero saber qué tipo de comida deberías llevar. Cuando encuentras en el mercado, compro un poco de todo. Puedes llevarte esto. Tartitas verdes, qué rico. Eh, perdón. Hay una escultura grande y espeluznante al este de la ciudad. A veces puedes oír una voz saliendo de su interior. Ojo, ¿eh? Vale, tenemos el camino al norte y tenemos el camino de la derecha. Ok. Esquilla mental. Tenemos una misión ahí. Esquilla de piedra. Es mucho más agradable de patrullar las Islas Drake. Me siento mal por mis amigos que son en lugares horribles como Ignitea. Los dragones... Ay, perdón. Los super dragones, los que tiene Lidia. Blah, blah, blah. Está guapo ese flotter. ¿Yo le gano a este? No. Pero bueno. Vale, estoy doyendo todo. Dios mío. Toma, tu casa, platita. ¿Eso qué es? Qué bonito. Es normal. Paupo se llama. ¡Hostias! ¿Me puede tirar fuego? Nada, cambiando, 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 cambiando. Eh... Qué coco. Vale, me ha fallado. Canción de cuna se llama. ¿Cuál es mi ataque más rápido? Este. La barrera. Pero la barrera no me vale. Bien. Tienes que estar de broma. Si ni siquiera puedo vencer a alguien como tú, ¿cómo voy a captar a un dragón mayor? ¿Estas piedras me curan entero? Curan entero, tío. Qué guay, esas piedras. Vale, ni más camino por aquí, ¿no? ¡Ey, ey! Es un amor fuerte, ¿verdad? La aldea de Lidia no permite que entren novato como yo, así que no puedo conseguir nexotrampas elementales. ¿Qué tal si comerciamos? Habla con el domador cuando hayas hecho las nexotrampas que quiere. Podemos hacerlas en el mercado en la aldea de Lidia. ¿Quiere nexotrampas de oro? Generalmente los dragones son más difíciles de capturar. Para los primeros querrás usar la nexotrampa elemental correspondiente. ¡Ay! No vi el... El Stalki este. Buena. Le gusta esto, eh. El Oniri este. Toma. Tío, no debería atacarme cuando le alimento. ¡Nice! Está el que he capturado. Maestros del disfraz con grandes reflejos. Pueden cortar cosas en un parpadeo con sus zarpas. Ahora el almacén. ¿What? ¡Uy! Divete. Level 10. Psíquica. ¡Qué linda! Hostia, súper rápida, eh. Tiene 40 de vida. ¿What? Bueno, quería matarle. Vale, level 12. ¡Evoluciona! ¡Ah! ¡Let's go! ¿Evolucionan todos al nivel 12 o qué? A ver en qué evoluciona. Es como un caracol de hierba, ¿no? Es nuevo evolucionado en Slum. Mola. Hostia, pues Gecko igual evoluciona al 12 también. Vamos a poner a Gecko. Hay un santuario en algún lugar de las islas. La gente dice que es alguna clase de Duma maldita y a veces puedes ver un fantasma por ahí. No, está el de hacia adelante, pero a ser que tengas la deputación no te dejarán entrar. No parece que seas muy conocido, me dice. ¡Ey! Onigiri. Muchísimos domadores tienen prohibido entrar en esta aldea. Pero no sufras, aún hay muchos dragones por aquí que puedes atrapar. Compañero Zumble. Me gustaría entrar en la bóveda esa, eh. Son los domadores fuertes que están permitidos. Hay como una entrada aquí, ¿no? ¿No? Hacia la aldea de Lidia, no novatos. No novatos. Ahí va. Guardando. ¡Eh! Hay un ladrón ahí arriba, ¿lo veis? Qué interesante. Hace 15 años algo provocó que todos los dragones del mundo se volvieran locos. Estas ruedas son un testimonio fiel de aquel día. ¿Pero qué causó el brote? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Porque hay ladrones en las casas arriba? Ey, ¿qué tal? Estaba literalmente sentada en mi ordenador y he terminado aquí. Supongo que les gustan los desarrolladores. Algo así, en cualquier caso, quieres combatir. ¡Qué bonito, Bolt! ¿Por qué es más rápido que yo, tío? Si me saca... Si le saco dos niveles. Ahora mi ataque es más rápido. Qué cosa más rando. Es por... Ya sé que es por los ataques, gente. Algunos son más rápidos que otros, pero... Bueno, le tiro electricidad a un exomón de piedra. Bien hecho, Javier. Toma, desmotivado. Ahora tu casa platita. ¿Evolucionará? A ver, ¿evolucionará? Nah, no evoluciona. No ha evolucionado, tío. Eh... Voy a poner a este primero. Debería subirme a Noki, eh. Que es de agua. Debería subir a Noki. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué feo es! ¡Por Dios! Una habilidad elemental de agua de bajo coste. Precisión 85, poder 60. Buah, tiene ataques súper pobres. A uno de vida le dejo. Me han reventado. Poción. Zapatillas de correr. ¿Cómo? Aumentará la velocidad de movimiento. Tener este objeto te garantiza que puedes escapar de cualquier batalla salvaje. ¡Oh! Bueno, está bien para cuando quieras huir. Pero aquí no hay nada, ¿no? O sea, aquí no hay nada. No va a ninguna parte esto. ¡Ey, un momento! Un combate. Vaya, vaya. Un domador de gremio, eh. Piensas que eres digno de entrar en los dominios de Lidia. ¿Sabes? No admitimos a cualquiera. Los dominios de Lidia. ¡Le quito dos! Nada, voy a cambiar. ¿A quién saco, tío? A este. A Runk. Runk mola, eh. Eso sí, sigue siendo muy lento. Toma, 12. 12 y no efectivo. Está fuerte el Runk. Oh, ese es el que no tiene... Ese es el que se quita la cabeza para asustar a sus enemigos. No efectivo. Me ha ganado muy poquito Noki. Supongo que tienes fuerza después de todo, pero aún así, no sé si es mía si puedes entrar o no a nuestra aldea. Desgraciadamente, no todos los domadores tienen acceso al pueblo de Lidia. Hay demasiados novato y el suministro de mis otrampas elementales caería drásticamente. No me van a dejar entrar, ¿verdad? Mira la Warpstone donde está, tío. ¡Alto! Los domadores utilizados pueden entrar a nuestra aldea. No parece que tengas ninguna credencial. Vuelve cuando tengas alguna reputación. No, tío. Está la Warpstone ahí. No me dejan. Bueno, espérate que me he dejado un camino. Me he dejado el camino de arriba, ¿no? Por aquí arriba, creo. Sí. Compañero Glitle. Aquí hay algo. Un revivir. Nice. Escúchame, aún no me ha salido ningún dragón, ¿eh? Esta es la bóveda, ¿no? Tiene toda la pinta. Pero no puedo entrar. Vale, pues nada. Hay que irse, gente. Escuchad, no va a salir ni un solo dragón. El Glody, este. Intentar matarle. Guau, qué poco quita este Pokémon. Este Nexomon. Quita súper poco, tío. Vale. Level up. Buena. Necesita mejores ataques, ¿eh? Ese Nexomon. Está muy pobre. Pues nada. Vámonos. No podemos hacer absolutamente nada. Ya fuimos por la derecha, ¿no? Sí. No se podía ir. ¿No se puede saltar ahí? Bueno, supongo que más adelante nos darán algo para poder saltar eso. ¿Otra vez tengo que combatir contra el pelotudo este? Me alegra de nuevo. Pensaba que en nuestro último encuentro te has vuelto más fuerte, pero yo también. ¿Quieres la revancha? Pues no. ¿Por qué me obligas? No la quiero. Toma, crítico. No me mates, porfa. No me mates. Bien. ¿A quién saco, tío? A Magnipup. Eso no lo voy a explicar con la telepatía. Veinte. Está rotísima la telepatía. Veo con cuidado. Gracias. Thank you. Vale, pues no podemos hacer nada más aquí. Nos vamos. No podemos hacer nada, gente. Pues nos toca ir a la aldea, ¿no? Al principio del juego. Bueno, vamos a probar las Islas Drake. Está guay. Eh... Bueno. ¿Por dónde me voy? ¿Cuál era la salida? Ah, por aquí. Jeje. ¿Y ese cofre? ¿Siempre ha estado ahí? ¿Y ese cofre? ¿Siempre ha estado ese cofre ahí? A esta tía creo que la he enfrentado como tres veces ya. Me va a matar, ¿no? Sí. Vamos a cambiar ya. Arrunk. 44 de vida, 144 de energía, ¿eh? Está OP. Métele con esto. 19. Toma, 19. Uf, lo que pega, chaval. Venga. A tu casa. Mira, Arrunk ha subido nivel. 3 de vida, 2 de fuerza. 2 más de velocidad. Joder. ¿Dónde estaba para curarse? Ey, ¿tú qué me pedías? Ah, verdad. Este buscaba un cruz de esos. Crash, ¿cómo se llame? El cocodrilo ese. Ey, estos cristales son nuevos. Antes no estaban. Miren a Warpstone. ¿Cuál es el punto de enviarnos a los cuatro? Podría haberme encargado yo solo. ¿Y por qué está Coco aquí? Jerry, eres mudo. ¿Realmente quieres que negocie con secuestradores? Nuestra prioridad es simple salvar a los rehenes. Tenemos que descubrir sus intenciones. Atacar un orfanato no tiene mucho sentido. Démenos prisa. ¿What? ¿Y ese cofre dorado ahora ahí? ¿Desde cuándo hay un cofre dorado ahí? Núcleo de sinergia 3. ¿Qué es un núcleo de sinergia? Se lo voy a poner a... Copio el 25% de la experiencia recibida por otros miembros del equipo sin tener que pelear. ¡Oh, estos dios! Esto a Panoki. Eso es dios, gente. Mira, esto hay que depositarlo, eh. Vamos a poner primero a Gekoko. Quiero que os suba a nivel Gekoko. Vale, Warp's on activada. Vale, pues esto para el siguiente episodio, chavales. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!